Fue increíble, su conducta era terrible La encontraron con un par de locos, asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada, el amor ya no moraba Pero eran tan bellos sus ojos, que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quedarte todavía Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo era un niño que se volvía loco, cuando la contemplaba sin remodelar Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se querrá todo de a pocos La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quedarte todavía No me desesperes, si algo queda en mí Y tú puedes salir de esta si me cueste todo Pero a mí si me cuentas no da la verdad Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor No me llores, no me abraces, no hagas nada Ya no sé si tú lo valgas todo Aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda, cuando llores de ese mundo Que el mejor remedio de todos Es pensar en aquellos que hiciste llorar Oh, 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 oh Cuéntame amor Cuéntame sobre tu vida Oh, oh, oh Y trataré Oh, oh, oh De quererte todavía Oh, oh, oh No me llores, no me abraces Oh, oh, oh No me abraces, no hagas nada Oh, oh, oh Que no sé nada Oh, oh Cuéntame sobre tu vida Oh, oh, oh Cuéntame sobre tu vida Oh, 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 oh Porque de ti no queda nada Oh, 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 oh No queda nada Oh, 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 oh Y estoy loco por ti Oh, 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 oh Y estoy loco por ti No queda nada, cuéntame llores, no me abraces, no me abraces una gasana Cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada, porque de ti no queda nada ¡Oh, oh, oh, oh! Era increíble, su conducta era terrible La encontraron con un par de locos, asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada, el amor ya no moraba Pero eran tan bellosos ojos, que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía Adiós, adiós, adiós Yo era un niño que se volvía loco, cuando la contemplaba siempre modelar Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se quedó de a pocos La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía No te desesperes, si algo queda en mí, tú puedes salir, esto sí me cueste todo Pero a mí si me cuentas no da la verdad Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor No me llores, no me abraces, no hagas nada Ya no sé si tú lo valgas todo Aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda cuando llores de ese mundo El mejor remedio de todos Es pensar en aquellos que hiciste llorar Cuéntame amor, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada Que no sé nada Cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada Cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada Porque de ti no queda nada Lo encontraron con un par de locos Lo encontraron con un par de locos Asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada En la fórmula, en la fórmula, en la fórmula, en la fórmula Pero eran tan bellosos ojos Que todos, que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo era un niño que se volvía loco Cuando la contemplaba sin remodelar Ella lloraba Y nadie la consolaba Mi corazón se quebrantó de a pocos La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía No desesperes Y si algo queda en mí Tú puedes salir Esto siempre cueste todo Pero a mí si me cuentas No da la verdad Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor No me llores No me abraces No hagas nada Ya no sé si tú lo valgas todo Aunque fuiste algo Aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda Cuando llores de ese mundo Que el mejor remedio de todos Es pensar en aquellos que hiciste llorar Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame sobre tu vida No me llores No me abraces no me abraces Yo ya traigo Yo ya trabajaba Yo de niño te miraba Yo de niño yo te contemplaba Escovio no lo por ti No queda nada No me llores No me abraces No me abraces No me abraces No hagas nada Cuéntame sobre tu vida No cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada Porque de ti no queda nada Era increíble Su conducta era terrible Hoy la encontraron con un par de locos Asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada el amor ya no moraba Pero eran tan bellos sus ojos Que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo era un niño que se volvía loco Cuando la contemplaba siempre poderla Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se querrán todo de a pocos La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía No desesperes si algo queda en mí Y tú puedes salir de ésta si me cueste todo, pero a mí si me cuentas no da la verdad. Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor. No me llores, no me abraces, no hagas nada, ya no sé si tú lo valgas todo, aunque fuiste algo que no se puede olvidar. Solo recuerda cuando llores de ese mundo, el mejor remedio de todos es pensar en aquellos que hiciste llorar. Cuéntame mi amor, cuéntame sobre tu vida, me trataré de quererte todavía. No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada, ya no sé nada. Cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, porque de ti no queda nada. No queda nada, porque estuve loco por ti, yo ya trabajaba, yo de niño te miraba, yo de niño te contemplaba. No me abraces, no me abraces, cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, porque de ti no queda nada. No me abraces, cuéntame sobre tu vida, 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 cuéntame sobre tu vida. La encontraron con un par de locos, asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada, el amor ya no moraba, pero eran tan bellosos ojos Que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quedarte todavía Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo era un niño que se volvía loco, cuando la contemplaba sin remodelar Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se quedó todo de a pocos, la mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trátame de quererte todavía Oh 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 Salir de esta si me cueste todo, pero a mí si me cuentas no da la verdad. Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor. No me llores, no me abraces, no hagas nada, ya no sé si tú lo valgas todo, aunque fuiste algo que no se puede olvidar. Solo recuerda cuando llores de ese mundo, que el mejor remedio de todos, es pensar en aquellos que quisiste llorar. Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame sobre tu vida, me trataré de quererte todavía. No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada, ya no sé nada, cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida. No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada. Cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, porque de ti no queda nada. Era increíble, su conducta era terrible, la encontraron con un par de locos, asaltando personas de ciudad en ciudad. En su mirada, en su mirada, en su mirada, el amor ya no moraba, pero eran tan bellosos ojos, que todos se olvidaban de su realidad. Cuéntame, cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, y trataré de quererte todavía. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, yo era un niño que se volvió al toco, cuando la contemplaba sin remodelar. Ella lloraba, y nadie la consolaba, mi corazón se querrán todo de a pocos, la mujer más hermosa ya no volverá. Cuéntame, cuéntame sobre tu vida, y trataré de quererte todavía. Oh, 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 oh. No me desesperes, si algo queda en mí tú puedes Salir de esto si me cueste todo, pero a mí si me cuentas no da la verdad Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor No me llores, no me abraces, no hagas nada Ya no sé si tú lo valgas todo, aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda cuando llores de ese modo Que el mejor remedio de todos es pensar en aquellos que hiciste llorar Cuéntame mi amor, cuéntame sobre tu vida Me trataré de quererte todavía No me llores, no me abraces No me abraces, no hagas nada Que no sé nada, cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada Porque estuve loco por ti Yo ya estaba, yo ya estaba, yo de niño te miraba Yo de niño te miraba, yo de niño te contemplaba Yo ya estaba, yo ya estaba, yo ya estaba, yo ya estaba, yo ya estaba No me abraces, no hagas nada Cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada Porque de ti no queda nada No era increíble Su conducta era terrible Lo encontraron con un par de locos Asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada El amor ya no moraba Pero eran tan bellosos ojos Que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quedarte todavía Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo era un niño que se volvía loco Cuando la contemplaba siempre modelar Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se querra todo de a pocos La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trátame de quererte todavía Oh 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 Tú eres, si algo queda en mí, tú puedes salir de esto si me cueste todo, pero a mí si me cuentas no da la verdad. Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor. No me llores, no me abraces, no hagas nada, ya no sé si tú lo valgas todo, aunque fuiste algo que no se puede olvidar. Solo recuerda cuando llores de ese mundo, que el mejor remedio de todos es pensar en aquellos que hiciste llorar. Cuéntame mi amor, cuéntame sobre tu vida, me trataré de quererte todavía. No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada, ya no sé nada. Cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, porque de ti no queda nada. No me queda nada, ya no sé si tú lo valgas todo, aunque fuiste algo que no se puede olvidar. No me llores, no me abraces, no hagas nada. Cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, porque de ti no queda nada. Buena increíble, su conducta era terrible. La encontraron con un par de locos, asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada, el amor ya no moraba, pero eran tan bellosos ojos Que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quedarte todavía Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo era un niño que se volvía loco, cuando la contemplaba sin remodelar Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se quebrantó de a pocos, la mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía No me desesperes, si algo queda en mí Y tú puedes salir de ésta si me cueste todo, pero a mí si me cuentas no da la verdad. Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor. No me llores, no me abraces, no hagas nada, ya no sé si tú lo valgas todo, aunque fuiste algo que no se puede olvidar. Solo recuerda, cuando llores de ese mudo, que el mejor remedio de todos, es pensar en aquellos que hiciste llorar. Cuéntame mi amor, cuéntame sobre tu vida, me trataré de quererte todavía. No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada, ya no sé nada. Cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, porque de ti no queda nada. No me llores, no me abraces, no me abraces, no me abraces, no hagas nada. Cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, porque de ti no queda nada. Era increíble, su conducta era terrible, la encontraron con un par de locos, asaltando personas de ciudad en ciudad. En su mirada, el amor ya no moraba, pero eran tan bellos sus ojos, que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de quererte todavía Adiós, 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 yo era un niño que se volvía loco, cuando la contemplaba sin remodelar Ella lloraba y nadie la consolaba, mi corazón se quebrantó de a pocos, la mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de quererte todavía No desesperes, si algo queda en mí, tú puedes salir de esto si me cueste todo Pero a mí si me cuentas no da la verdad Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor No me llores, no me abraces, no hagas nada Ya no sé si tú lo valgas todo, aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda, cuando llores de ese mundo El mejor remedio de todos es pensar en aquellos que quisiste llorar Cuéntame amor, cuéntame sobre tu vida y trataré de quererte todavía No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada Que no sé nada, cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada, no queda nada No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada Cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada, porque de ti no queda nada No era increíble, su conducta era terrible La encontraron con un par de locos, asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada, en su mirada, en su mirada, el amor ya no moraba Pero eran tan bellos sus ojos, que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de quererte todavía Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo era un niño que se volvía loco, cuando la contemplaba sin remodelar Ella lloraba, y nadie la consolaba Mi corazón se querrá todo de a pocos, la mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de quererte todavía Oh, 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 oh No desesperes, si algo queda en mí, tú puedes salir Salir de estas y me cueste todo, pero a mí si me cuentas toda la verdad. Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor. No me llores, no me abraces, no hagas nada, ya no sé si tú lo valgas todo, aunque fuiste algo que no se puede olvidar. Solo recuerda, cuando llores de ese mundo, el mejor remedio de todos, es pensar en aquellos que hiciste llorar. Cuéntame mi amor, cuéntame sobre tu vida, me trataré de quererte todavía. No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada, ya no sé nada. Cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, porque de ti no queda nada. No me llores, no me abraces, no me abraces, no me abraces, no hagas nada. Cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, porque de ti no queda nada. Cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida. La encontraron con un par de locos, asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada, el amor ya no moraba, pero eran tan bellosos ojos Que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quedarte todavía Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo era un niño que se volvía loco, cuando la contemplaba sin remodelar Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se quedó todo de a pocos, la mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trátame de quererte todavía Oh 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 Salir de esta si me cueste todo, pero a mí si me cuentas no da la verdad. Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor. No me llores, no me abraces, no hagas nada, ya no sé si tú lo valgas todo, aunque fuiste algo que no se puede olvidar. Solo recuerda cuando llores de ese mundo, que el mejor remedio de todos, es pensar en aquellos que quisiste llorar. Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame sobre tu vida, me trataré de quererte todavía. No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada, ya no sé nada, cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida. No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada. Cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, porque de ti no queda nada. Era increíble, su conducta era terrible, la encontraron con un par de locos, asaltando personas de ciudad en ciudad. En su mirada, en su mirada, en su mirada, el amor ya no moraba, pero eran tan bellosos ojos, que todos se olvidaban de su realidad. Cuéntame, cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida, y trataré de quererte todavía. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Yo era un niño, yo era un niño que se volvía loco, cuando la contemplaba siempre modelar. Ella lloraba, y nadie la consolaba, mi corazón se querrán todo de a pocos, la mujer más hermosa ya no volverá. Cuéntame, cuéntame sobre tu vida, y trataré de quererte todavía. No me desesperes, si algo queda en mí, tú puedes salir, esto siempre cueste todo. Pero a mí si me cuentas, no da la verdad. Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor. No me llores, no me abraces, no hagas nada, ya no sé si tú lo valgas todo. No me abraces, no te notas, aunque fuiste algo que no se puede olvidar. Solo recuerda, cuando llores de ese jugo, el mejor remedio de todos, es pensar en aquellos que hiciste llorar. Cuéntame amor, cuéntame sobre tu vida Me trataré de quererte todavía No me llores, no me abraces, no me haces mal de nada Que no sé nada, cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada, no queda nada Porque estuve loco por ti Yo ya te amaba Yo de niño te miraba De niño te contemplaba Y estuve loco por ti Porque no queda nada No me llores, no me abraces No me abraces, no me hagas nada Cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada Porque de ti no queda nada No era increíble No era increíble Su conducta era terrible Lo encontraron con un par de locos Asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada El amor ya no moraba El amor ya no moraba Pero eran tan bellosos ojos Que todos se olvidaban que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y tratare de quererte todavía Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo era un niño que se volvía loco Cuando la contemplaba siempre modelar Ella lloraba Y nadie la consolaba Mi corazón se querra todo de a pocos La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y tratare de quererte todavía Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No desesperes Si algo queda en mí Tú puedes salir de esta Si me cueste todo Pero a mí si me cuentas No da la verdad Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor No me llores No me abraces No hagas nada Ya no sé si tú lo valgas todo Aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda Cuando llores de ese mundo Que el mejor remedio de todos Es pensar en aquellos que hiciste llorar Oh, 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 oh Vamos, cuéntame amor Cuéntame sobre tu vida Oh, oh, oh Y tratare de quererte todavía Oh, oh, oh No me llores No me abraces Oh, oh, oh No me abraces No hagas nada Oh, oh Que no sé nada Oh, oh Cuéntame sobre tu vida Oh, oh Cuéntame sobre tu vida Oh, oh, oh Porque de ti no queda nada Oh, oh No queda nada Oh, oh Escoja loco por ti Oh, oh Yo ya llamaba Oh, oh Yo de niño te miraba Oh, oh De niño te contemplaba Oh, oh Escoja loco por ti Oh, oh No queda nada Oh, oh No me llores No me abraces Oh, oh No me abraces No me abraces Oh, oh Cuéntame sobre tu vida Oh, oh Cuéntame sobre tu vida Oh, oh Porque de ti no queda nada Oh, oh Porque de ti no queda nada Oh, oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Era increíble, su conducta era terrible La encontraron con un par de locos Asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada, el amor ya no moraba Pero eran tan bellosos ojos Que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo era un niño que se volvió al loco Cuando la contemplaba sin remodelar Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se quebrantó de a pocos La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me desesperes Y si algo queda en mí tú puedes salir de esta si me cueste todo Pero a mí si me cuentas no da la verdad Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor No me llores, no me abraces, no hagas nada Ya no sé si tú lo valgas todo Aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda cuando llores de ese mudo Que el mejor remedio de todos es pensar en aquellos que hiciste llorar Cuéntame mi amor, cuéntame sobre tu vida Me trataré de quererte todavía No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada Que no sé nada Cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada No queda nada Y esto me loco por ti Yo ya llamaba Yo de niño te miraba De niño te contemplaba Y esto me loco por ti No queda nada No me llores, no me abraces, no hagas nada Cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada Porque de ti no queda nada La encontraron con un par de locos La encontraron con un par de locos Asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada El amor ya no moraba El amor ya no moraba Pero eran tan bellos sus ojos Que todos se olvidaban con un par de locos Que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida Que rato de a pocos La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trátame de quererte todavía No desesperes No desesperes Si algo queda en mí Tú puedes Salir de estas y me cueste todo Pero a mí si me cuentas no da la verdad Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor No me llores, no me abraces, no hagas nada Ya no sé si tú lo valgas todo Aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda cuando llores de ese mundo El mejor remedio de todos Es pensar en aquellos que hiciste llorar Cuéntame amor, cuéntame sobre tu vida Y el tratamiento de quererte todavía No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada Que no sé nada No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada No queda nada, no queda nada Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada No queda nada, no me abraces, no hagas nada Lo encontraron con un par de locos Asaltando personas, no hagas nada, no hagas nada Yo era un par de locos, no hagas nada Yo era un niño que se volvía loco Cuando la contemplaba sin remodelar Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se quedó, no hagas nada La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía No desesperes Si algo queda en mí, tú puedes salir de esta si me cueste todo Pero a mí si me cuentas no da la verdad Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor No me llores No me abraces, no hagas nada Ya no sé si tú lo valgas todo Aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda Cuando llores de ese mundo Que el mejor remedio de todos Es pensar en aquellos que hiciste llorar Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame sobre tu vida Me trataré De quererte todavía No me llores, no me abraces No me abraces, no hagas nada Que no sé nada Cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida No me abraces, no hagas nada No me abraces, no hagas nada Cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada, porque de ti no queda nada